Hola, soy Cintia Dos Santos, estoy en cuarto de la ESO y curso en el Camino de Santiago. Os voy a recomendar Romeo y Julieta, que es una de las historias románticas más conocidas en la historia y lo ha escrito Shakespeare. Romeo y Julieta trata como dos familias que se odian, los Montescos y los Capuleto, tienen muchos enfrentamientos por sus odios. En una fiesta Romeo y Julieta se conocen y se enamoran perdidamente, pero como saben que su familia no les dejarán casarse, lo hacen en secreto. Pero el padre de Julieta le está preparando un matrimonio con el príncipe de Verona y Romeo mata al primo de esta. Y la familia quiere que pague por lo que ha hecho. Pero si queréis descubrir qué pasará, tenéis que leeros el libro. Os recomiendo el libro porque es muy fácil de entender y cuando empiezas a leer no puedes parar, tienes que seguir siempre. Y nos enseña unos valores como que el odio no nos lleva a ningún lado y puedes llegar a perder gente que es importante en tu vida. Gracias y le tengo.